¿Sabéis lo que tarda en hacer unas pochas con almejas? Pues lo que tarda en cocerse una patata. ¿Cuántas herramientas necesito? Un pelador y una tijera. En la cazuela principal, un poquito de aceite. Voy a abrir el sofrito. Y lo vamos a pochar bien, bien, bien. Por una bolsa de pochas, media de sofrito. Cerramos el zip al congelador. Mientras se nos pocha un poquito esta verdura, ¿qué hacemos? Pelar las patatas. ¿Qué van a hacer estas patatas? ¿Por qué Ander echa patatas a las pochas? Porque luego, una vez que estén hechas las pochas, esta patata, si la trituro con parte del líquido de la pocha, lo que me va a es asentar el caldo. Le va a dar un cuerpo que va a hacer que esa pocha esté como gordita. ¿Qué vamos a hacer con estas pochas? Vamos a mojar unas almejas, que las hemos abierto con un poquito de ajo y chacolí. Cascamos la patata. Cucharadita de pimentón, dulce, ¿no? Picante. Y rehogamos. Pizca de sal. Cubrimos las pochas con agua y luego lo único que tendremos que hacer es pinchar la patata para saber si está cocida. Lo que voy a hacer ahora es pescar las patatas, coger el líquido y triturarlo. Y va a salir una especie de puré. Y ahora lo que tenemos que hacer es coger nuestro ajo picado, echar las almejas, un poquito de chacolí, y cuando estén abiertas lo vamos a mojar con nuestro puré y añadiremos las pochas. Fijaros cómo ha quedado de ligadito. Buena pareja de baile, pochas con almejas.